¿Qué estás me haciendo? Mira, el gato, mira. Mira, ¿dónde está el gato en mi panza? Aquí, íralo, venlo, ¿cómo me está estallando la panza? Me está sobando, mira, Dani. Mira. Ay, sí, sobame, hijo, dame un masaje. Pero, o sea, está sacando las garrillas. Se va a costar. Ay, eso quiere, ¿eh? Mira, me da masaje. A los trajeron se le puso así ahí. Hijo, estábamos echando un huevillo, morder. A los trajeron se le puso la lenda. Ay, mamá. Ay, me pachuras la panza, campona. Te va a sacar un pedo. Ay, ay, muy bien. Ay, chiquita, macho, como chiquito. ¿Qué hacer? Velo, ya está dormido según él. Ve, Dani. Ah, sí. Muy con los ojos ya cerrados. Ay, cosita. Ay, mamá. Ay, chiquito. Ay, me tupé. 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 Gracias.